La Universidad del Magdalena, como consultora especializada, socializó los diseños de ingeniería para la solución definitiva de la erosión que se presenta en la margen derecha del río Magdalena, a la altura de los municipios de Salamina y El Piñón. La primera presentación se llevó a cabo en la Alma Mater con la presencia híbrida del Ministerio de Transporte, INVIAS, Cormagdalena, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Gobernación del Magdalena, Contraloría, Procuraduría, Alcaldes y veedores de Salamina y El Piñón. La universidad, desde que asumió el compromiso de esta consultoría especializada, trabajó de forma ardua y hoy ya estamos mostrando los resultados que esperamos que sean acogidos y que esta sea la solución definitiva a esta problemática de erosión que se viene presentando. La segunda socialización se realizó en el municipio de Salamina con actores de las comunidades afectadas, a quienes se les explicó sobre el tragado, la construcción de siete espolones y de un dique no carreteable. Por primera vez estamos socializando ya los estudios finales con la comunidad. Ya habíamos hecho unas reuniones previas con ellos, pero apenas comentando el avance del proceso. Hoy ya presentamos los estudios finales. Fue una asociación hecha para ellos y pudimos aclarar las dudas que tenían en cuanto al tema de control de erosión y además que por primera vez también se dio la asociación delito uno, que es el delito de la vía que comunica al Piñón con Salamina. Estas soluciones son o han sido detalladas desde el punto de vista técnico, ambiental, legal, predial, socio jurídico y demás, que permiten hoy tener la certeza de que con estas obras vamos a superar la condición de emergencia que ocurre en el municipio de Salamina. Los estudios y diseños de esta solución definitiva van a ser una solución integral que todos venían reclamando en esta región para evitar una posible inundación. Estas obras buscan ser una solución económicamente eficiente para la protección, restauración y estabilización de la zona erosionada y para la seguridad de la población. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.